Prepara tu legado. Hazte cargo de cómo se cuenta tu vida. Si eres una personalidad pública, como un artista, un deportista, un político o un profesional notable de cualquier sector, esto es para ti. No dejes para después la historia de tu vida. Solo tú sabes bien todo lo que has vivido, los momentos más difíciles y aquellos que te hicieron brillar. Toma las riendas y encarga tu biografía. Tu vida da para un libro y nosotros, en Buena Memoria, podemos escribirlo. Si te interesa, escríbenos por WhatsApp y te damos los detalles.